La muerte de Alma Gallardo Desatará una revancha inevitable La familia del Junco pagará por la muerte de nuestra hermana Samuel, Flavio y Arturo No descansarán hasta vengar la memoria de su hermana Ejecutaremos la muerte de Alma Gallardo Ejecutaremos la venganza desde adentro Primero, irán por Cayetana Belmonte del Junco Somos los hermanos Rey Venimos a trabajar la construcción Pero ese no será su mayor obstáculo Andrea, Irina y Sofía También son del Junco Los sentimientos Son para los débiles Tierra de Reyes Muy pronto En Telemundo Telemundo Internacional presenta Pasión de Gavilanes Una muerte Una venganza Juro que no voy a descansar hasta vengar tu muerte Estos tres hombres llegaron buscando justicia Pero encontraron el amor Pero encontraron el amor Oscar Reyes Su ambición es más fuerte que su compromiso de hacer justicia Franco Reyes No quiere saber nada de cobrar traiciones Pero sus hermanos lo obligan Juan Reyes El mayor de los hermanos Terco como una mula Solo quiere venganza Pero hasta el más macho de los machos Lo puede traicionar el corazón Ahora quieren justicia Pero llegando al rancho de quien los ofendió Se encontrarán con sus tres hermosas hijas Que serán su perdición Norma Elizondo Está casada Todos saben que no es feliz Jimena Elizondo Es la más liberal de las tres Pero su madre la quiere casar obligada Sarita Elizondo Carita de alma Corazón de piedra Puede ser tan amargada como su madre ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Tres hombres Tres mujeres Una historia de amor Honor Y traición Algo está pasando allá abajo Yo me encargo de esto Pasión de Gavilanes Original de Telemundo